¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos con un nuevo capítulo de Los Misterios de Laura. Y bueno, lo habíamos dejado en que habíamos mandado a Laura a trabajar y estábamos aquí con Daniel y los niños intentando que tuvieran una relación un tanto decente. Y bueno, al principio pues no lo hemos conseguido demasiado. Así que, ¡ey! ¿Qué te ha hecho Dino? ¿Por qué? ¡Qué malo! Muy mal, ¿eh? Eso no se hace. Vale, a ver. Uy, ¿de quién es este libro de deberes? Vamos a ver. Eh, tuyo, ¿no? ¿Y dónde tienes el tuyo? A ver, a ver, esperad, esperad. Lo tendrás aquí arriba, supongo yo. Sí, vale. El caso es que no sé... Mira, vamos a aprovechar y ya estaré adicional. Y tú, pues, ven aquí y abrázale. Hombre, pobrecito, que no te ha hecho nada. ¡Joder! Y ven aquí y ya estaré adicional. Vamos a ver qué es lo que tenemos en la nevera. Que, bueno, sí, vale. Tenemos bastante comida. Lo habíamos empezado a hacer con Laura y lo habíamos dejado hecho ya. Así que, bueno. Tenemos a Daniel aquí, eh... Jugando, ¿vale? Bueno, ahora cuando Laura vuelva a trabajar vais a ver que la he cambiado un poco. ¿Vale? Le cambié el peinado y me parece que la ropa también. O le puse otro atuendo más. No me acuerdo exactamente qué fue lo que hice. Pero bueno, también la cambié. Y, bueno, pues nada, eso. Vale, a ver, Daniel. ¿Tienes hambre ya también? Así que vamos a hacer una cosa. ¿Dónde está este hombre? Vale, este niño está haciendo la tarea también. Vale, ven aquí. Vamos a mandarte a comer. Vamos a ver qué es lo que se nos sacaba antes. Un día, cinco, un día... Tres, vale. Un día y catorce. Un día y catorce. Anda, que están a la par, eh. Bueno, vamos a mandarle aquí que se sirva una ración. ¿Vale? Y a ver los niños cómo van con la tarea extra. Porque nos viene muy bien, la verdad. ¿Vale? Tienen el rendimiento... Bueno. Nickel no lo tiene tanto, pero Jake lo tiene bastante bien. Así que, bueno. Vamos a ver si termina. A ver si termina. Vale, tarea completa. Vale, perfecto. Han terminado la tarea adicional. Así que esto, genial. Vale, venga. Vamos a mandarlos a comer. A Nick no, porque no tiene hambre. Así que tampoco es cuestión de coger al pobre niño y tal. Y vamos a mandarle... A ver, ven aquí. Coloca en el inventario. Y... Bueno, deja que lo coloque en el inventario. Vale, a ver. Vamos. Vale. Y... Uy, no me deja dibujar. Venga, un vehículo. Vale, y quería enseñaros una cosa. Vamos a pausar. Vale, Laura ha vuelto. Ha rendido maravillosamente. 342. Vale, perfecto. Mirad lo que tenemos aquí al lado. Es la escuela que hice hace unos vídeos atrás, que la creé en el juego. O sea, la creé, la subí a la galería, decidí colocarla aquí, ¿vale? Porque bueno, ya os había dicho que iba a utilizarla en la serie para hacer esto un poco más... O sea, un poco diferente y no estar yendo siempre con Laura a trabajar, sino también ir con los niños al colegio. Y bueno, por si alguno no lo ha visto y no sabe cómo va o tiene dudas o no le convence... Pues, aquí lo vais a ver, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Es súper sencillito y no sé, la verdad que es algo diferente. Vale. Laura, a ver hija, acabas de llegar a trabajar. Quita. ¿Cómo vas? Con hambre. Y la diversión por los suelos. Bueno, no te preocupes. Eso lo podemos solucionar. A ver, cambiar atuendo. Vale, le cambié los atuendos, ¿cierto? Y le puse ahora este como atuendo principal, ¿vale? La camisa me encanta. Y los pantalones son una pasada, estos pantalones de contenido personalizado porque tienen como manchitas abajo. Como pintura, no sé. La verdad es que es que me encanta, lo digo en serio. Y bueno, no deja de seguir en su estilo, ¿no? De estar ahí más... O sea, un poco light a la hora de vestir y cómoda, ¿vale? Digamos. Y el pelo también se lo cambié. Le coloqué este que viene con el juego base. ¿Vale? Porque, no sé, el otro la verdad es que con este estilo no me pegaba. No me pegaba como le quedaba. Así que decidí cambiarle el peinado también. Vale, vamos a servirse una ración. Vamos allá. Que también tienes hambre. Y Daniel ha pasado de mí completamente. Ahí va. Venga. Claro. Muy bien. Vale. A ver. Jake. Limpia tu plato, por favor. Vale. Tenemos a Nick arriba. Vale. ¿Y ahora qué hace? Ah, sentarse al lado de Laura. Claro. Claro. Dios, Laura estaba hambrienta, ¿eh? A ver, tenemos una conversación profunda. Eh... Me va a contar chiste mismo. Vale. Nick nos acaba de alcanzar el nivel 3 de habilidad. Perfecto. Eh, no. Esto debería de hacerlo él. Porque es ella la que se ha ido al trabajo. Amistoso. Preguntar... Uy, no sabíamos la profesión de ella. Bueno, vamos a preguntarle para que se le quede... Se le quede guardado ahí. Ay, Dios. No podemos preguntarle cómo le ha ido al día. Batir... Pues no. Bueno, vamos a hacerles mejores amigos, ya que estamos. Si es que él termina de comer alguna vez. A ver. Venga. Eh... Colocad en el inventario. Colócate todo en el inventario porque... No sé. Me gusta llenar las habitaciones de ellos con sus dibujos. No sé. Me parece... Es bonito hacer eso, ¿eh? A uno aquí. Y el otro... Ahí. Y tenemos otro más. Así que el otro vamos a colocarlo... Se comen las nubes. Vale, vamos a colocarlo ahí arriba. Vale. Se están convirtiendo... En mejores amigos. ¿Y dónde se están convirtiendo en mejores amigos? Amigos. Vale. Bueno, genial. Genial. Vale. A ver. Nos quedan rasgos por conocer. Nos queda uno. Ehm... A ver. Expresar admiración. Más opciones. Amistoso. Conocer mejor. Eh... Nick. ¿Dónde estás, Nick? Uy. Vamos a bajar esto. Vale. Estás ahí. Eh... Teníamos que hacer... Higiene. Bueno. Vamos a aprovechar. Porque ya es domingo y mañana hay que ir a dar... Hay que ir a clases. Así que vamos a mandarle a él a ducharse. Eh... ¿Y tú? Eh... No. Tú no... No. Parece que no. Así que bueno. Está bien. Eh... A ver. Laura. Los rasgos que conoces de... De Daniel. Vale. Laura lo conoce todo. Perfecto. ¡Hola! Se nos ha hecho viejo. Tenorio y Jota también. ¡Ay, Dios! Cuando envejezca va a estar así. ¡Ay! Me hace gracia porque se le cambió el pelo pero la barba, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Qué risa! Bueno, ya. Ya veremos cómo acaba esto. Ofrecer... ¡Ay! Deja ofrecer una rosa. ¡Mirada! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, lanzar un beso, venga. Le acaba de desaparecer el pelo. Bueno, da igual. Vale. Eh... Mira, está aquí. Mira, 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 mira. Mirad, mirad. Ahí en plan... Sí, sí, claro. Sí. Y yo lo estoy viendo todo. Ajá, ajá. Pero es que está metido en la conversación. Pero es que qué pinta en esta conversación. Es que no tiene lógica alguna. Ninguna. A ver, tú, chico, quítate de ahí. A ver, Daniel. Vete tú aquí a ver la tele. Deportivo mismo. Vale, a ver, Nick. Ven aquí porque tú no has comido nada. Así que abre. Come. No, la tele no. Tú. Antes de irte a dormir, vamos a mandarte primero aquí. Por favor. Ahí. Y lo haga dormir. Vale. Nick está comiendo ya. Bueno, no me ha hecho ni caso. Vale, sí está comiendo. Vamos a aprovechar. Pregunta por estudios, por ejemplo. Hablar de intereses. Laura, no, por favor. Ven aquí un momentito. Mañana no trabajas. Así que no tienes por qué acostarte temprano. Vamos a subirte primero a la diversión. Y así nos lo ahorramos en estar subiéndote a la mañana. Vale. Hacer una imitación. Venga, a ver si mejoramos un poquito. Debatir estrategia de juego. Vale. Bueno, se lleva mejor con Jake que con Nick. Pero bueno, vamos a empezar a tener que subir. Eso poco a poco. Porque es que si no... Neutral. Amiga. Tortorito es novia, alma gemela, mejores amigos. Anda, sí que lo tenemos todo, ¿eh? ¿Qué le pasa? Está muy vigorizado. Vale. A ver, vamos a guardarle esto. Y vamos a guardarle esto también. Hablar de técnicas de ejercicio en el gimnasio. Bueno, creo que vamos a tener que ir... Con él algunos días al gimnasio, la verdad. Creo. O lo necesita. Cerebrito, vale. Viste que no sé qué... ¿Qué podemos mandarle a él a trabajar? Sigo sin saber. A ver, Nick. Por favor. Limpia el plato. Enróllate ahí. Vale. A ver, Daniel. A ver. Apaga. Y vámonos a dormir. Laura. Vámonos a dormir también. Y Nick. Que lo hemos mandado a que limpie los platos. Te vas a venir a dormir también. Y se nos ha estropeado el váter. Qué cosa más rara. A mí estropeando... Estropeando semecosas aquí en los Sims. No me lo puedo creer. Es algo inédito. Bueno, chicos. Voy a pausar, vale. Y cuando se despierta alguno de ellos... Vuelvo con vosotros. Pues bueno, chicos. Ya estoy aquí. Y vamos a cambiar un poquito lo que tenía en principio pensado hacer. No me acordaba. Y resulta que hoy es el cumpleaños de Nick y de Jake. Hoy es el cumpleaños de ellos. Así que bueno, lo que vamos a hacer es hacerles una fiesta, ¿vale? No ahora por la... Súper temprano. Como veis son las 6 de la mañana. Así que ahora no. Pobresinos, pobrecillos. Vamos a hacérsela esta tarde, ¿vale? Y bueno, yo espero que no salga bien. Porque es que... Hacer dos tartas... Yo espero que Laura no sea como Lía. Que se comía las tartas que hacíamos. Y no podíamos después soplar las velas. Así que bueno. Vamos a ver cómo sale. A ver, vamos a hablar con él. A hablar de videojuegos. A ver, Laura. ¿Qué haces? Vale, vas a comer también y... Tú... Deja el ordenador. Es muy temprano para que estés en el ordenador. Y ven a comer. A ver, eh... Va a servirse una ración. Perfecto. Vale. Vamos a ir un poquito más rápido. Pero Laura... Hija, si coges esto es para que lo comas. No, no. Para que te quedes ahí de pie. Venga. Ahí. Entonces está... Para una foto en familia, eh. Vamos a pasar a hacerla. Venga, va. Así, como recuerdo. Vale. Perfecto. Bueno, entonces a ver... Vamos a esperar a que sea un poquito más temprano. Vamos a ver cómo tienen todo. Higiene. Vale, Laura. Cuando termines de comer... Vas a venir aquí. Te vas a dar un baño. Nick, Jake. Jake te vas a dar una ducha. Y Danielito... Bueno, eso ya... No... No hay problema por ahora con ellos. Así que bueno, a ver. Limpia, please. Por favor. Ahí está. Vale. Genial. Eh, Nick... No le hemos mandado a hacer nada a Nick. Eh... Pues venga. Va. Bueno. Es que ya va solo. Si es que para qué le voy a decir nada si ya va solo. Ya va solo. Eh... ¿Qué haces tú? Llamar... Anda, al otro. O sea, primero lo llama cosas feas y ahora lo anima y se nos ha estropeado este también. Pues mira. Te vas a venir aquí a repararlo. Y luego vas a fregar. Castigo por llamarle cosas feas a Dino. Hombre, ya. Pero ¿qué les ha hecho Dino? Joder. Pobrecito. Muy bien. Le va a limpiar. Vale. Perfecto. Bueno, veis. Aquí tenéis el otro atuendo que tenía desde el principio. Que también se lo hemos dejado. Y a ver. Laura. Eh... No sé qué me van a darte a hacer, hija mía. Ah, sí. Sí, sé. Claro, hombre. A ver. Eh... Eh... Preparar comida. No sé si podemos hacer. Es que hay una que podemos hacer la azul. Pero no. Creo que necesita más nivel. Así que bueno. Eh... Prepara tarta de chocolate. Espero que no se la coma. Os juro que como se la coma me da algo. El otro. Pero en serio. ¿Qué les ha hecho el pobre Dino? Porque el pobre peluche está ahí tan tranquilo. Joder. Qué malos. A mí me encanta porque está reparando el aire, ¿sabéis? Entonces... Te está costando, hijo. Te está costando. No tenías nada de la habilidad... Estresa. Pues no. Claro, no. Si lo único que tenías era ejercicio físico. Pfff. En fin. Vale. El tatuaje se le nota nada por el tema de... De la skin. Pero bueno. Te he mandado también a fregar. Jugar. Sí, jugar no. Buscar piezas y tirar. Venga. A ver, lía. Lía. Jo. A ver, limpiar con vigor. Se nos ha quedado trabada. O no. Está haciendo la tarta. Vale. A ver. Pausemos un segundo porque yo no me fío un pelo. A ver, mete la tarta aquí. ¿Cuánto? 23. Vale. Perfecto. Después de limpiar... Vas a preparar otra tarta porque son dos y tienen dos que soplar. Vale. Perfecto. ¿Dónde están ellos dos? ¿Esta mujer? No sé por qué. Está todo el día metida aquí. O sea, está todo el día aquí en la puerta. En serio. Desde que Daniel se mudó, está aquí todo el día. Lo siento chata, pero... Está cogido ya. No sé qué van a hacer. A ver. Es que no me fío. Dar abrazo. Uy. Amor de hermanos. A ver, Daniel. Terminaste... Ay, mi madre. Ay, mi madre. Chiquito peligro. Preguntar por estudio. Chiquito peligro no tiene esta mujer. Vale. Bueno, supongo que tenemos que preparar la zona de cumpleaños o algo, ¿no? Mis niños. ¿Dónde se lo podemos hacer? ¿Aquí o fuera? Fuera, ¿no? El caso es que... Bueno. Es Lía la que va a invitar, obviamente. Pero no vamos a poder invitar a niños. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, espera. Porque no me fío. Vamos a mandarle... Que hoy no trabaja, ¿no? Estoy loca yo. No, no. Hoy no trabaja. Vale. Vamos a... ¿Dónde era? Aquí. Joder. Planear acontecimiento social. Anda, que estoy fatal yo. A ver. Deja que deje la tarta ahí. Vamos a pasarla aquí. Vale. Perfecto. Venga. Vale. Fiesta de cumpleaños. Cumpleaños. A click. Espérate. Cumpleañero. Vale. ¿Son ellos dos? Vale. Esto es nuevo, ¿vale? La actualización, digamos que... El anfitrión o... O eso ya se puede marcar. Vale. Invitados. Bueno, obviamente Daniel. Obviamente nosotros mismos. Y bueno. Hay gente que no conocemos tanto, pero... A ver. Es que han envejecido todos. ¡Qué fuerte! Que se han hecho viejitos todos. ¡Uy! Ellos son anfitriones. O sea. Tiene lógica haberle dado a Laura, Daniel. A ellos todos que los conocemos de trabajo. Vamos a invitar a Juan Tenorio también. ¿Por qué no? A ella también. Que es la jefa. O una de las jefas que suele estar ahí. A ver si le hacemos un poco la pelota. Vamos a invitar a Jota también. Ya que lo tenemos siempre metido en la comisaría, ¿no? Pues. Vamos a invitarle un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo creo que así está bien. Yo creo que así está bien. Compramos un catering. Anda, mira. Podemos comprar... Comprar. Contratar a Lía. Que fuerte. A ver, el entretenimiento no nos sale nada. Y en coctelero no sale Eric. Bueno, y aquí invitamos a Jota. Uy, que Jota envejecido. Y ya hay la pobre Lía, ¿no? Bueno, no sé si estarán juntos en este juego. No. No. Sí. No sé qué hacer. Me va a decir Catering mismo. A Lía, va. Me fío de ella. No, vamos a... Yo creo que vamos a hacerlo en casa. Vamos a hacerlo en casa. Vale, a ver. Pasa un segundo. Un segundín. Vamos a ordenar esto un poco, ¿vale? Porque... Dije que íbamos a hacerlo... Sobre todo aquí atrás, entonces. Vamos a irnos aquí a construir. Vale. A ver, vamos a poner pared. Para ver mejor. Ok. Vale, vamos a ver. ¿Cómo hacemos? O sea, necesitamos... Por lo menos una mesa, ¿no? Para poder colocar lo que serían temas de comida y esas cosas. Y después la tarta. Así que... Vamos a colocar una mesita aquí. Los adornos de pared... No sé si hay que desbloquearlo. Ay, si hay que desbloquearlo. Bueno, da igual. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Eh... 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 No, no, no. Aquí. Eh... Vamos a... Si te digo yo que yo me descargo cosas y a veces no sé ni qué. Que las tengo. Vale, vamos a colocar esto aquí de música. ¿Vale? Perfecto. Esto está más vacío que... Que nada. Y quiere preparar bebidas. Pues que para preparar bebidas... Hace falta una barra. Entonces vamos a comprar esta baratita. Vamos a probar la roja. Vale. Bien. Pues volvamos aquí. Eh... Hacer que sin bailar a la vez. Hacer que sin bailar a la vez. Bueno. A ver. Eh... Encender. Eh... Vamos a poner música. Pop. Vale. Venga. A ver, Laura. ¡Anda! Mirad que mono él. Qué guapo, eh. A ver. Eh... Cambiar atuendo. De fiesta. Venga, ponte un atuendo de fiesta. Yo invito a la gente y yo no sé si son estos que vienen por aquí o cómo es esto. A ver, los niños. Los niños también. Contra su cumpleaños, ¿no? Eh... A ver. Eh... Tú. Eh... Cambiar atuendo de fiesta. Y tú también. No. Eh... Cambiar atuendo de fiesta. Eh... Ir hasta aquí. Y vamos a mandarlo a él también aquí. Y vamos a aprovechar, porque sé que hemos contratado a Lía, pero es que tenemos cosas aquí en la nevera que se nos van a estropear. Así que, a ver, abrir. Vale, y las vamos a poner algunas aquí. Y vamos a poner, por ejemplo... Eh... No, la tilapia no se va a estropear. La ensalada, sí. Vamos a poner una ensaladita. Eh... Vamos a poner los sándwiches también. Que es que... Tiene que ser algo que pegue, ¿no? Digo yo. Vale. Pues nada. Ahí vamos. A ver. ¿Cómo nos sale esto? Conversación informal. Bueno. Ahí llega una. Se quedan todos fuera. Vale. Ahí está Lía. Bueno. Hay que preparar bebidas. Vamos a mandar a Daniela a prepararlas. Por ejemplo. Preparar bebida... Eh... Espérate. A ver. Preparar bebida... Vamos a ver este. No, no tiene que ser muy difícil, creo yo. Esperamos a lo que Lía cocina. Vale. Vamos a poner a los niños a bailar. Eh... A ver. Bailar. Y... Eh... Bailar. Miradlos a ellos, qué monos. Vale. Eh... Bueno. También ha adquirido una nueva habilidad. Así que nos viene bien. Eh... Juan es Tako Keto. Uy. Tako Keto el hombre. ¿Recibir? ¿Hola? ¿Y esta mujer? ¿Qué le pasa? Pero de que vas chata. Ch. Lo que me faltaba. Venga ya, hombre. A ver. Conta la historia increíble. No sé ya que está segura. Venga, va. Vamos a... A prepararle bebidas. Que prepare bebidas ella también. A ver cómo le sale. A... A Daniel parece que le salió bien. Vamos a ver cómo le sale a ella. ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué nos ha hecho esta mujer? ¡Hala! Nos ha hecho una tarta blanca. Bueno, podemos... Podemos... No sé. Dejarla ahí. Dejarla ahí porque... No sé, la verdad. Eh... Vale. J. Es que se ve súper raro. Se ve súper raro. No me lo quiero ni imaginar. Cuando me... Se me haga mayor a mí en el juego. Eh... A ver. Preparar bebida... Eh... Vamos a atender en la barra. A lo mejor atendiendo en la barra... Se acerca alguien. Vamos a ver. Daniel, ¿dónde te estás haciendo? Estás bebiendo y estás... Eh... Celebrando. Vale. Bueno, ven aquí. Eh... Felicítalos, por favor. Felicítalos. Que es su cumpleaños. ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Es Jota el que huele mal o qué? ¿Qué pasa aquí? Es que si hay algo que no les gusta. No entiendo. Dale. Está preparando. A ver. A ver cómo le sale a ella. Ah, es la comida. Es la comida. Es la comida. Eh... A ver. Vamos a tirarla, pues. Listo. Pues este se la está comiendo tan tranquilo, eh. Y tan tranquilos. En fin. Vale. Es que nos ha preparado una tarta aquí. Vamos a meterla en la nevera. Bueno. Ya sabéis. Yo y mi... Y mi gran... Habilidad para meter las cosas en la nevera. Nada. Que no me va a dejar... ¿Ves que ya la he puesto hasta las velas? Bueno, tenemos una tarta. A ver, Lía. Eh... Prepara otra bebida. Venga. Sumo con hielo. Mismo. Ah... No, no. Es que lo he mandado a él. A él no. A Lía. Preparar bebida. Venga. Sumo con hielo. Vale. ¿Dónde están los niños? ¿Están jugando ahí? Vale. Perfecto. Eh... Bueno, uno. El otro no. El otro se nos ha ido para arriba. Jugar. Bueno, no pasa nada. Vale. Eh... La tarta está ahí. Nadie la ha probado, ¿no? Genial. Bien. Vamos a mover esto para acá. Vamos a tirar esto. Ahora lo hemos tirado. Vale. Ahora sí. Es que nos dejan todo aquí encima. Así es que ya les vale. Vale. Entonces, Laura. A ver. Tráeme a los niños para acá. Voy a cambiar la mesa de sitio porque es que no me fío de la gente. Hay algo aquí. Vamos a ponerlo para allá. Hay vasos. Vale, vale. Vamos a ponerlos para acá. Vale. Vamos a mover esta tarta para aquí. Me da pena, ¿no? O sea, una tarta blanca detrás de chocolate. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver. Vamos a coger la otra tarta que está en el inventario de Laura. Vamos a coger la otra tarta. No puedo cogerla yo. Ahí. Vale. Añadir decoración de cumpleaños. Bueno, mientras añadimos la decoración. Es que no me fío yo de la gente ni un pelo, ¿sabéis? Vale. Entonces vamos a ver. Nick. Vale, vamos allá. Vale, espera, espera. Foto, foto. Él es el primero. Es el primero. Es que esto es un lío de que sean dos, ¿eh? Bueno, Laura está ahí sola y atrás divirtiéndose. Vale, vamos a sacar una foto ahora más de cerca también. Siempre los pillo con cara así. Vale. Vamos a bajar esto. Venga, él ya sopló. Ahí va el otro. A ver la cara con la que le hemos pillado a él. Está como más interesante él, ¿no? Vale, perfecto. A ver cómo nos crecen, ¿eh? No lo ha soplado. Ahora. A ver, ahí. Vale, vale, a ver. Anda, uno nos ha crecido con sombrero. Bueno, vamos a ver. La adolescencia. Te aguardan experiencias románticas, entrenamientos en short y vaivenes hormonales. Más te vale prepararte. Comienza la aventura. Vale, seleccionado una aspiración. ¿Qué? Complicado esto, eh. No sé. No sé. Si quiere ser experto en músico y compositor Hogareño, experto en sabores Bueno, vamos a ponerle a Nick Por ejemplo Y voy a cambiarles, no me gusta nada como un crecido No me gusta nada Vale, vamos a ponerle a él Genio musical O autor de bestsellers Ah, autor de bestsellers Coloca aquí, vamos a colocarle Vamos a ver algo que le pueda pegar Si, por ejemplo O creativo, creativo también le puede venir bien Vamos a ponerle creativo Vale, Nick, perfecto Ay, por Dios, las pintas Las pintas Vale Y vamos a ponerle a Jake Yo había dicho algo Estrella de los chistes Había dicho Esa humorista, por ejemplo Venga, va Si, vamos a hacerle el humorista Ya tiene esto Así que vamos a ponerle No sé Seguro de sí Yo creo que el vaso Tienes que estar seguro De sí Porque es que si no Si no Venga, va Seguro Vale Pues listo Ya nos han crecido Ay, Dios No me gusta nada Nunca me gustan Cómo crecen En serio A ver Coger un trozo Venga, va Todos A coger un trozo De ambas tartas Coger un trozo A ti te me han dado No Así que tú Venga, también Coger un Guardar, no Se me fue Coger un trozo Dije, no me gusta Ay, por Dios Las pintas Las pintas Las pintas Las pintas Con las que nos han salido Dios mío No me gustan Hacer que un adulto Proponga un brindis Vale, a ver Laura Ven aquí Prepárate una bebida Lía, hija mía Deja de cocinar Ya que me estás llenando La casa de comida ¿Tú podemos hacer Que pare? ¿Podemos hacer que pare? ¿O no podemos hacer Que pare? Vamos a ver Si pidiéndole Que se vaya Se va Es que mirá Mirá Todo lo que me tiene Hecho en la cocina Ay, mi madre No sé Vamos a tener comida Para cuatro años Aquí ahora Entre eso y las tartas De verdad De verdad Qué fuerte Bueno, a ver Vamos Eh, Lía Ahí vas Deja de limpiar No, hazme caso Vamos a ver Si podemos proponer El brindis Venga A ver Haz una bebida Vale Venga Sí, sí, sí Muy gracioso todo Ay, mis niños Es que los estoy mirando Pero qué les han hecho Con los monos Que los tenía yo vestidos Jope Beber ¿Y cómo propones un brindis? Sí, nunca Nunca he hecho un brindis En los Sims 4 Pulsando en ella misma No tengo ni la menor idea Aquí Uy Venga, va Ella sola A ver Felicita a tus hijos Que no les ha felicitado Venga Hacerse mejores amigos ¿Y dónde está el otro? O sea Ahora vienen todos Cuando ella haya propuesto el brindis Genial El rollo este A ver Felicita a tu otro hijo Que tampoco lo ha felicitado Va Y Daniel ¿Qué estás haciendo? Hijo mío Ven aquí A besar Venga Porque A los niños Él si los había felicitado Creo No lo sé Pero bueno Vamos a felicitarlos igual O solo llego a felicitar a uno A lo mejor solo llego a felicitar a uno No No Vamos a felicitarles Por si acaso No sé si los felicite la verdad Pero bueno Lo de los juegos Siempre fallo en lo de los juegos Pero bueno No pasa nada ¿Qué le vamos a hacer? Vale Ahora tenemos un destrozo aquí en la casa A ver Que hay fuego Maldita lía Dios mío No sé si le doy a reemplazar Se va ¡Hala! No sabía eso Si le das a reemplazar se va el fuego Tarta de fruta No sé Tenemos de todo Vale Cumpleaños de plata Bueno no pasa nada Vale Ahora toca el tema organización Porque es que esto va a ser horrible De todas formas Eso ya Creo que lo voy a hacer yo ¿Vale? Porque bueno El capítulo este ha sido enorme Pero es largo Es bastante largo Lo siento por eso chicos Pero bueno Espero que os haya gustado el video ¿Vale? Si es así Comentadme todo lo que queráis Dadle like Compartid el video Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!